Con mucho cariño a las juntas de pastoras, en los hermosos pueblos de Omas, San Pedro del Vilas, Camará, Chica y toda la zona noroeste de la provincia de Yavios, Región Rima. Es la orquesta típica, los auténticos de San Pedro del Vilas y Aulios, Alegrando Corazones, Edgar Rodríguez Cuacho, en el violín, Arturo Ramos Trinidad, en el alma, Y Ramos Medina, en la flauta, para que sigan gozando. Así, así, a bailar, Carlos Ponce, Gago y esposa Magalí Cáceres, Y los entre ellos, Alesia y Bruno Ponce Cáceres. Y siempre por Omas, vamos Chabela Chávez, así con alegría. Saludos en Roma, Italia, para ti, Marta Pachagua Medina, y esposo, Julio Fuentes. Y nos vamos a un nieto, Jackie Miranda Quispe. En memoria, para los cercainos de corazón, Máximo Huacho Tolentino, Sergio Agasurto, y el lindo Huacho. ¡Ya no puede, ya no puede, Marcelo Valeriano! ¡Ayúdale, ayúdale, Luz y Huacho Basurto! ¡Ayúdale, 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 Luz y Huacho Basurto!